Bueno, nosotros somos una banda intercolectial formada por más de seis escuelas del distrito de La Plata, entre ellas primarias y secundarias, y los chicos hacen música en sus clases de música y bueno, la idea es presentarlos y formar una banda, por eso somos una banda intercolectial. El objetivo de la banda es promover que los chicos hagan música en sus clases de música cotidiana, como los chicos hacen, que aprendan a tocar y bueno, y ser felices y disfrutando de una posibilidad que es la música de un instrumento común. Nosotros, bueno, el foro es una gran posibilidad de poder compartir la experiencia que nosotros tenemos y que los chicos a su vez puedan compartir otras experiencias interesantes, ¿no? Aparte, bueno, nosotros trabajamos por la niñez y bueno, creo que muchas de las experiencias, o la totalidad de las experiencias que se presentan acá en el foro, trabajamos por la niñez, entonces, como que compartimos este objetivo en común y bueno, poder compartir y pasar un encuentro aquí para nosotros es súper importante.